¡Hey! ¿Qué pasa, claneros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya está disponible la nueva actualización de Clash of Clans. Trae muchísimas mejoras de calidad y para sorpresa de todos también llega el primer desafío de toda la historia de Clash of Clans de la capital del clan. Vamos a conseguir esa pócima de Constructalk totalmente gratis con esa estrategia para conseguir las tres estrellas. Recuerda, si te sirve, por favor, compártelo con todos tus amigos. Y utiliza, usa el código Aniquilo en la tienda. ¡Maréis super felices! Y vamos a por la destrucción. Tal y como veis, tenemos un montón de hechizos y las nuevas tropas de la capital del clan. Empezamos con Bárbaros y ahora utilizaremos los super mineros y el Chispitas. Sí, sí, sí. Tal y como has escuchado, hay un Chispitas y ha llegado para quedarse. Soltamos por aquí un P.E.K.K.A. y dos magos. Y luego por aquí soltamos el Mega Chispitas. ¡Madre mía, cómo la lía! Y dos magos. Esto es muy importante. Una vez hecho eso, tenemos un hechizo de congelación que congela el agua. Hay que lanzarlo aquí. ¿Vale, amigos? Porque por ahí va a pasar el Mega Chispitas. No os preocupéis, los hechizos en la capital del clan no tienen tiempo. O sea, aquí se quedan varios ataques, ¿vale? Así que no os turbíéis. Una vez hecho eso, se lanza aquí un minero para que llegue rápidamente ahí. Y por aquí lanzamos otros Barbaritos, ¿vale? Para que sigan reventando y ayudando a esta zona de aquí. Cuando el Chispitas rompa esta nueva defensa, hay que lanzar un hechizo de rayo aquí. ¡Pum! Reventando todos los duendes que podáis, ¿vale? Una vez hecho eso, se lanza por aquí esta aceleración. Se lanza de nuevo un minero. Y fijaros cómo va a esta parte de aquí, muy importante, colocándole aquí una curación. Y por cierto, me sale ahí un mensaje de dentro de 5 minutos del juego tendrá un mantenimiento. ¿Vale? No pasa nada. Chicos, esto nos va a salir a vosotros. Es simplemente un anuncio que me sale a mí. ¡Amigos! Falta un hechizo de salto que ahora veréis dónde lo vamos a colocar. Es muy importante. Va exactamente en esta posición para que por ahí entren a la pieza central, al ayuntamiento de la capital del clan. Por esta zona de aquí, que es una zona de, bueno, de arbustitos, como lo estáis viendo. Y el Mega Chispitas me parece muy gracioso cuando salta, ya sea muros o sea, estas barreras naturales. Bueno, quedan por aquí algunos edificios que tal y como veis lo estamos destruyendo con el Super Bárbaro y el Super Mago. Y esta es la mejor estrategia para conseguir en el primer desafío de la capital del clan 3 estrellas. Recibir gemas gratis, recibir una pócima del Constructo gratis y sobre todo empezar la actualización con muchísima potencia. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y compartirlo. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo más porque la actualización ha llegado cargada de muchísima emoción. Como por ejemplo, nuevas skins fantasmales en la tienda y una nueva pantalla de carga. Por favor, puntúa la pantalla de carga aquí abajo en los comentarios porque yo le doy un auténtico 10.